Bueno, muy buenas tardes compañeras, compañeros. Rubén, Aldo, Luis, Paola. Traemos el saludo y la adhesión para este y tantos otros proyectos que se vienen llevando desde las organizaciones sindicales en relación con la educación y el trabajo. Traemos el saludo de Nora de Lucía, la directora general, y lo hacemos además con Nora Pinedo, con Mirta Cantoli, con las inspectoras jefas de región y de distrito, con las inspectoras areales, con ex-inspectoras que también nos acompañan. En primer lugar, nosotros, y cuando digo nosotros, digo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, se siente honrada cuando desde la base misma de la comunidad surgen, se aceptan y se llevan adelante desafíos como los que SEOCA viene trabajando desde hace tantos años. Realmente al sistema educativo le honra, porque está muy bien que haya iniciativa privada en educación y, por supuesto, es responsabilidad del Estado la oferta educativa pública. Pero qué mejor que, como en el caso concreto que hoy nos convoca, la educación en cualquiera de sus niveles, inicial, primaria, secundaria, la formación profesional, o en este caso la educación superior, nazcan del resultado de la comunidad organizada. Sean fruto de los frutos que produce la existencia misma de la asociación libre del pueblo. Por ejemplo, lo que hoy estamos acompañando no es privado y tampoco es público estatal, pero es de la comunidad. De la comunidad representada en este caso por una de las asociaciones gremiales con enorme trayectoria y que ha marcado el desarrollo de la Argentina de los últimos 70 años para aquí, sin ninguna duda. Entonces van nuestras primeras palabras para decirles que, más que agradecernos a nosotros, siéntanse ustedes agradecidos desde el sistema educativo. Primera idea. Segunda idea. Lo que se está inaugurando hoy es un instituto superior, y lo remarco, superior, de formación docente y técnica. ¿Saben qué es esto? Ni más ni menos que la educación superior. En nuestro sistema educativo, un instituto superior está al mismo nivel que la facultad de cualquier universidad. Las leyes que están vigentes, así dicen, la educación superior que prestan las universidades o los institutos superiores dependientes de cada provincia, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. celebremos que estamos poniendo las bases desde este instituto superior de la posibilidad de formar cuadros dirigentes para la conducción para la conducción en los distintos ámbitos donde se vayan a desempeñar al mismo nivel que un licenciado o egresado de una universidad. Y hasta me hago yo mismo este planteo. Muchas veces absolutamente más necesario un técnico superior es irreemplazable a la hora de organizar y llevar adelante cualquier emprendimiento. Entonces, esto es educación superior. Es el máximo al que puede aspirar el compromiso que viene llevando adelante la gestión de Rubén y de todos ustedes. Finalmente, todo lo que hayamos podido hacer con nuestros equipos para acompañar este proceso es poco comparado con el absoluto compromiso decisión fundacional y que se reitera día a día de SEOCA que así como le preocupa y se ocupa de la situación de vida de sus asociados de la salud del turismo de la vivienda pone en primerísimo lugar a la educación. Y esto es ni más ni menos que seguir los pasos que nos marcó y para siempre y para los años que van a venir el general Perón cuando decía que estas asociaciones fruto de la comunidad organizada no suplen de ninguna manera pero enriquecen al Estado en su responsabilidad. Así que Rubén Aldo Paola Luis todos ustedes ¿Qué podemos decir más que felicitaciones? Celebremoslo con mucha alegría y por supuesto a los que van a ser los primeros alumnos y primeros egresados de este Instituto Superior no se han equivocado al hacer la elección que hicieron y con los años en la vida seguramente van a tener entre sus mejores recuerdos el haber participado en este acto de inauguración. Felicitaciones a todos. Y le vamos a hacer entrega con Nora con Mirta y con todo el equipo de la Dirección General que nos acompaña a Rubén la disposición de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada por la cual se reconoce a este Instituto Superior de Formación Docente y Técnica San Luis. Es como la partida de nacimiento. Ahora como con la partida de nacimiento es cuestión de ponerle el hombro todos los días para hacer realmente que esto crezca sea grande y fructifique. Rubén esto es de ustedes. Se lo merecen. Se lo merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!